I was born to love you Seguimos con las clases de gimnasia junto a Sergio Hernando que es el titular de Gimnasio de los Druidas en San Isidro Hoy vamos a trabajar los abdominales Hola soy Sergio Hernando, titular de Gimnasio de los Druidas Vamos a seguir con los micros de entrenamiento Hoy vamos a mostrar ejercicios abdominales Seguimos con ejercicios un poquito complejos pero bueno, vamos a aprovechar que estamos con Fer que los puede hacer Vamos a seguir usando la soga, la TRX Vamos a hacer movimientos de encogimiento en el aire combinado con ejercicios de construcción Esto va para la parte de la pared abdominal desde arriba hasta abajo, parte superior, parte inferior, intercostales y cerratos Vamos a comenzar Fer Nos inclinamos y vamos a enganchar una pierna y la otra hacia atrás Perfecto ahí, una pierna Vamos con la otra pierna, ahí Eso, los brazos un poquito más hacia atrás y vamos a levantar la cadera Ahí va, perfecta la posición Largamos el aire arriba Ella está levantando la cadera Cada vez que levanta la cadera está trabajando en su totalidad toda la pared abdominal Bien Seguimos cinco más Largamos bien el aire Cuanto más levante la cadera más va a trabajar y más va a apretar la abdominal Dos más Fer Una más y nos vamos a desenganchar Perfecto Una pierna es la otra Bien Ahora hacemos un pasito hacia atrás Vamos a apoyar los codos Este ejercicio es un ejercicio que se llama de construcción Avanzamos, levantamos una mano y la otra Perfecto Seguimos En todo el movimiento que ella está trabajando La voy a ayudar un poquito levantando de la cadera Trabaja toda la parte de la pared abdominal Pero también está trabajando toda la parte de hombros, brazos y pecho Vamos a hacer dos más Una más Perfecto Descansamos y nos incorporamos Fer Es muy exigente el ejercicio este No lo puede hacer cualquiera Pero está trabajando toda la pared abdominal Trabaja los hombros, los brazos y el pecho Los invitamos a comenzar el gimnasio a los días Gracias Gracias